¡No! ¿Que ya están todas? ¡Ah, sí! ¡Qué monstruo! ¿Sí? ¿Que Paola también? ¡Ay, no veo la hora de llegar! ¡Sí! ¡Claro! ¡Con Jaime! Es lindo, vas a ver. ¡Ay, no veo la hora de llegar! ¡Sí! El cumpleaños de Andrea siempre sale en Bravazo. El año pasado fue un monstruo también. Además, ahora es la playa. Oye, ¿y cómo era lo de la entrada? ¿En qué kilómetro? Los Santos. ¿Ves? ¿Viste? Tranquila, es un lujo. No pasa nada. Claudia, ¿estás segura que hemos entrado bien? Me dijo que teníamos que pasar por un puendito para entrar aquí. ¿Necesitan ayuda? ¿Y ahora qué? No sé, no veo ni mierda. ¿Y qué fue? Reza. ¡No, Jaime! ¡No, no! ¡No, Jaime! ¡No, Jaime! ¿Dónde están mis perros? ¡No, Jaime! ¡Está todo el que hace que nos daith! ¡No, Jaime!